Toda la información de esta región del departamento la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El miércoles 24 de enero se registró un fatal accidente entre dos vehículos tipo tractocamión en la autopista Medellín-Bogotá. En el hecho, registrado en el sector Chagualá, entre los municipios del Santuario y Cocorná, falleció el conductor de uno de los vehículos. Los habitantes del corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis no salen de su asombro, luego de que una madre de familia fuera asesinada por su pareja, quien posteriormente se quitó la vida dejando a sus dos hijas huérfanas. Al Hospital de San Roque de la Unión, fueron trasladados siete niños con síntomas como dolor estomacal, vómito y diarrea, al parecer por una intoxicación masiva. Un susto se llevó el piloto y la tripulación de un avión de la empresa peruana Skybus SAC, que por poco se sale de la pista y despegó sobre su borde, en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Unidades de la Policía Antioquia capturaron a cuatro personas señaladas de cometer hurtos en vías terciarias y secundarias de guarne. La carmelitana Laura Gómez selló su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno, convirtiéndose en la primera colombiana en acceder a una cita olímpica en patinaje sobre hielo.